Entonces, esta es la segunda sesión del encuentro que hemos tenido con ustedes. Lo que hicimos en la primera sesión hace ocho días fue entender cómo funciona el sistema de compra pública colombiano y ahí tuvimos chance de mirar quiénes eran los actores, qué herramientas había y cuáles eran los pasos que se seguían en un proceso de compra. Perdón. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conocer entonces cómo puedo utilizar los datos abiertos del sistema de compra pública para poder entender la demanda del bien o servicio que yo proveo y la oferta. Quiénes son esos que están atendiendo actualmente esa demanda y cómo opera esa oferta. Y lo que vamos a hacer es, además de darles los tips de dónde pueden encontrar la información y cómo utilizarla, mirar un ejemplo práctico de hasta dónde se puede utilizar esa información con unas categorías del sector salud. Y aquí estamos hablando particularmente de insumos medico-quirúrgicos y material odontológico o insumos odontológicos. Ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento. Yo no estoy viendo el chat, pero en cualquier momento el equipo de ProCórdoba también puede interrumpir y podemos resolver las dudas que ustedes tengan. Con eso entonces... Esto es lo que haremos en los próximos 40 minutos. Ese entendimiento de qué hay en los datos abiertos, la metodología y la aplicación de la metodología. Y para lo primero que vamos a abordar, que son los datos abiertos, y dado que esto es un tema que se habla mucho pero que a veces no se aborda en detalle, vamos a mirar de una manera muy clara y muy corta qué son esos datos abiertos. Y después vamos a profundizar en cuáles son los datos abiertos del sistema de compra pública y vamos a mirar cómo encontramos esta información y cómo accedemos a ella. Esto es lo que se define en la normativa colombiana como datos abiertos, pero es una definición que está alineada con el resto de definiciones en el mundo de datos abiertos. Y aquí básicamente lo que estamos buscando como política de Estado, y de ahí se derivan un montón de herramientas, es que la información esté libre y esté disponible para que pueda ser utilizada por todos. Hay información, por ejemplo, de número de hospitales, número de camas, número de UCI. Todo esto está en datos abiertos para poder hacer trabajo con ellos. Lo mismo sucede con la información del sistema de compra pública. Normalmente pensamos en exponer la información meramente como un ejercicio de transparencia y creemos que con publicar información es suficiente. Pero aquí parte del gran trabajo es darle a la gente las herramientas para que esa información la pueda utilizar y pueda sacar provecho de ella. Esto que ustedes ven aquí son unos principios que cumplen esa información. Entonces la información del sistema de compra pública, que vamos a mirar más adelante, cumple estos principios que tenemos acá. Si vemos cuando hablamos de primarios, es que se obtenga de una fuente de origen. Así que toda la información que ustedes tengan o que les voy a mostrar hoy del sistema de compra pública sale directamente de las plataformas donde se procesa la información de los procesos de contratación. Entonces sepan ustedes que lo que está ahí, en teoría, y más adelante les explicaré por qué en teoría, es información real y es información directa de lo que está sucediendo en el mercado. Accesibles. Aquí estamos hablando de que esté disponible para un amplio rango de usuarios. Y van a ver que el Estado colombiano montó una plataforma de datos abiertos. Ya vamos a entrar en detalle después para explicarla. Y aquí pueden entrar todos. Completos en el sentido de que tiene un nivel de detalle muy alto. Aquí vamos a ver que hay muchos campos de información, hay mucha data, les voy a decir exactamente de dónde nos enfocamos para poder aprovecharla. Y hay información que puede que esté en tablas, pero hay información que está en documentos y en PDFs. Eso nos lleva, por un lado, a que sean procesables por máquina, es decir, que ustedes lo puedan descargar y en Excel es procesarla y utilizarla para tomar decisiones. Y también significa que, por otro lado, habrá otras herramientas o tocará hacer el trabajo manual de buscar información en PDFs que está ahí y es aprovechable, pero que requiere un poco más de esfuerzo a sacarle el provecho que se pueda. No propietarios. Es decir, esto ustedes lo van a poder descargar en muchos formatos, todos abiertos y van a tener muchas herramientas para usarlas. Entonces, cada día hay un corte y se carga información del sistema de compra pública en datos abiertos. Así que la información que ustedes ven, tienen un máximo de 24 horas de retraso. Licenciados de forma abierta, aquí ustedes no tienen que pedir permisos extraños, todos están los términos de uso y no discriminados en el sentido de que no requiere que ustedes se registren, no tienen que pagar ningún fee, no hay ninguna limitación en acceder a estos datos, ¿vale? Y esto ya para entrar en materia de qué es la información que tenemos en las distintas plataformas o que sale de las distintas plataformas del sistema de compra pública. Vamos, vemos a la izquierda arriba que hay tres plataformas, el SECOP1, el SECOP2 y la de tienda virtual. Y solamente para repasar rápidamente lo que vimos en la clase anterior, o en el, no la clase, perdón, en la sesión anterior, recuerden que el SECOP, cuando se habla en Colombia del SECOP, es todas las plataformas que tienen información de compra pública, que en este caso son tres. El SECOP1, que se usó hasta 2019 y que funciona como un repositorio de información porque todo se hacía en papel y después se cargaba. El SECOP2, que ya es transaccional y es donde ustedes van a participar si el día de mañana o ya le están vendiendo al Estado. Y a través de esa plataforma se hace todo. Se recoge la información, se hacen las preguntas y las observaciones, se entrega la oferta y se evalúa. Y la tienda virtual del Estado colombiano, que funciona como un catálogo electrónico para las entidades del Estado, donde Colombia Compre Eficiente ya ha negociado ciertos bienes y servicios y después simplemente los pone dentro de este catálogo electrónico, hagan de cuenta un Amazon, donde las entidades entran y seleccionan lo que necesitan y se surte un proceso para poder comprar cosas de manera más ágil y en unas condiciones quizás más favorables para el Estado. Entrando entonces en el SECOP1, vamos a ver que cuando miremos la sábana de datos del SECOP1, toda la información que hay, van a ver que tiene 71 campos. Es un montón de información. Pero solamente nos vamos a centrar en estos que les presento acá. El año de la firma del contrato, el nombre de la entidad que compra, el tipo de proceso, que ya vamos a ver eso qué es, pero básicamente se centra en la modalidad de selección, el estado del proceso, si está abierto, si está cerrado, si está convocado, si está liquidado. El municipio de entrega, para que ustedes sepan dónde se están pidiendo las cosas. Las cosas, los números de los procesos, solamente para tener un track de qué es lo que están mirando. La cuantía, que es el valor inicial estimado del proceso y que va cambiando con el tiempo. Porque una cosa es el valor estimado en el presupuesto, otra cosa es el valor final en el que se adjudica. Y otra cosa es el valor final cuando se liquida el contrato, porque yo le puedo agregar dinero o le puedo agregar recursos a ese contrato si quiero extenderlo o modificarlo. Después vienen unas identificaciones que yo también mencioné en la sesión anterior, que son las de los bienes y servicios de Naciones Unidas, UNSPSC. Eso les permite a ustedes mirar de una manera muy rápida cuáles son los bienes y servicios que ustedes venden y qué líneas de los procesos tienen esos objetos o tienen esos productos. Ya vamos a mirar también en detalle esto cómo se puede utilizar más adelante. Y por el otro lado ya está la información de la ejecución, donde tenemos cuál fue el contratista que fue adjudicado, tenemos el identificador del contratista, tenemos las fechas de inicio y de finalización del contrato para que ustedes puedan saber cuál fue el prazo de ejecución de ese contrato, la cuantía del contrato, que es el valor final con el que se firmó el contrato, el valor del contrato con las adiciones, la moneda para que no haya ninguna duda entre si estamos hablando de pesos colombianos o estamos hablando de dólares, y muy importante, este último campo que es la ruta del proceso. Aquí estamos hablando de una matriz en Excel, pero cada una de estas líneas tiene un enlace. Si ustedes le dan clic a ese enlace, los va a llevar a donde está toda la documentación del proceso y más adelante también vamos a ver eso qué significa. Cuando hablamos del SECOP, vamos a ver que nos presentan los datos en tres grandes grupos. Los contratos del año 2011 a 2018, los contratos del año 2019 y un consolidado que tiene tanto procesos como contratos. Y cuando hablamos de procesos y contratos, estamos hablando de procesos que quizás fueron abiertos, recibieron ofertas o no recibieron ofertas y quedaron abandonados, bien sea porque o no se entregaron, no hubo partícipes, o porque finalmente el proceso se suspendió en algún momento. Entonces, ahí hay mezcla en procesos. En contratos ya vamos a ver solamente lo que se adjudicó y se firmó. En SECOP 2 tenemos algo similar, pero hay menos campos y ahí nos vamos a concentrar en estos que tenemos acá. No los voy a repasar todos porque en mayor o menor medida se parece a los que vimos anteriormente en SECOP 1. Y aquí en el conjunto de datos ya no tenemos procesos y contratos, sino que nos vamos a concentrar solamente en los contratos. Y en la tienda virtual estamos hablando de órdenes de compra. Tiene menos campos, 16, y podemos ver acá unos campos que son de nuestro interés y que vamos a mirar en detalle más adelante cómo pueden ser utilizados. Toda esta información la encuentro en la página web de Colombia Compra Eficiente. ¿Vale? El día de mañana cuando queramos sacar los datos abiertos, vamos a entrar en la página web de Colombia Compra Eficiente y ella nos va a llevar a la página web de datos abiertos del gobierno colombiano. Ahí hay infinidad de datos de todos los sectores de gobierno. Si entran por Colombia Compra, los va a llevar directamente a los datos del sistema de compra pública. Y la manera de llegar es así. Si ustedes entran a la página web de Colombia Compra Eficiente, van a ver que arriba hay un menú donde pueden darle clic a transparencia y aquí aparece datos abiertos. Una vez entran ahí, abre la página de datos abiertos. Aquí hay mucha información. Los invito a que la lean y que conozcan más de cómo operan los datos abiertos en Colombia. Y pueden buscar este enlace que dice datos abiertos del SECOP en www.datos.gov.co Cuando le dan clic ahí, les va a abrir los conjuntos de datos abiertos. Recuerdan que yo acá les mencionaba estos conjuntos de datos. Estos son los que vamos a ver en ese enlace. Si damos clic, por ejemplo, en SECOP 1, nos va a llevar a que hay múltiples, múltiples, perdón, enlaces. Y aquí tomemos, por ejemplo, los contratos del año 2019. Si damos clic aquí, nos va a llevar a la página web de datos abiertos, datos.gov.co Y aquí estará la ficha técnica de todo ese conjunto de datos. En el caso del SECOP 1 o del SECOP, o si sumamos, mejor dicho, SECOP 1 y SECOP 2, estamos hablando de más de 9 millones de registros. Entonces, no piensen en descargar toda la base completa porque no les va a dar el poder de procesamiento y no les va a dar el espacio para descargar toda esta información. Aquí les vamos a enseñar cómo poder entrar a descargar un poco mejor dentro de esos datos, seleccionar los datos que necesitamos y descargar solamente eso para poder procesarlo. Si entran aquí en ver datos, donde está señalado arriba a la derecha, pasaremos a esta página donde ya está la tabla completa. Es una sola tabla. Tiene muchos campos. En el caso del SECOP 1, les decía que tiene 71 campos. Y estos que yo les decía, los nombres que yo les decía que eran importantes, son los títulos de cada una de estas columnas. Y esto se lee por fila. Significa entonces que si ustedes ven la primera fila de esta tabla, tenemos un proceso que se firmó en el 2018, pero se cargó en el SECOP en el 2019, que es el primer número que hay, que es de una entidad del nivel territorial que en este caso no está el nombre completo ahí, no se ve, pero cuando arranca con ESE, es una empresa social del Estado, seguramente es un hospital que está en el departamento del Meta, que es una provincia de ustedes. Antioquia es un departamento, Nariño, más abajo. Todos arrancan con departamento porque señala que son entidades territoriales. Está después el NID de la entidad, el código y hay otra información que ustedes pueden ver ahí. Esta es la manera en la que ustedes pueden acceder a los datos abiertos del sistema de compra pública y es la manera en la que ustedes van a visualizar la información. Ahora les vamos a, lo que vamos a hacer es repasar la metodología para explotar estos datos. Ya sabemos dónde están, ya sabemos en qué consiste o qué contienen por dentro y ahora la gran pregunta es qué pasos debo seguir para poder utilizar esta información. Voy a parar un segundo acá para mirar el chat y responder las preguntas que tengan al respecto. Me preguntan, ¿De dónde se puede bajar el listado de los códigos de la ONSPSC? Entonces, lo que podemos hacer al final, María Elena, es repasar rápidamente en la página web. Yo les muestro dónde lo pueden encontrar y hay dos maneras de consultarlo. Hay una, hay un aplicativo o hay una página donde tú puedes moverte por el árbol de códigos de una manera muy sencilla o puedes descargar un PDF que tiene todos los códigos y buscar con un control F por ahí. Y en la página web de Colombia compra donde se ven precios y demanda. Esto es justamente lo que vamos a mirar acá. Espero que con lo que vamos a ver en la sesión te lo pueda resolver. Listo. Siguiendo entonces, esta es la metodología para explotar los datos abiertos. Son cinco pasos. Los vamos a repasar hoy con ustedes acá y los vamos a aplicar después a un caso particular del sector salud. Todo arranca con un alcance general y la descarga de la información. Como les decía, hay demasiada información en los sistemas, entonces no es posible descargarla toda. Primero hay que definir un alcance general, entonces hay que definir unos criterios que me permitan delimitar qué información es relevante y poder descargarla. Después viene la depuración y normalización de información. Quiero que entiendan que a pesar de que la data que está ahí es la que debería ser, en el SECOP1, por ejemplo, mucha de la información era transcrita de papel al sistema. En esa transcripción se pierde o hay fallas o quizás no se pasa toda la información al punto inicial, a la plataforma. Hay cosas que se quedan en papel y no se ven en el sistema. Entonces, acá, esta información que vamos a manejar, tenemos que manejarla con mucho cuidado. Es información que nos brinda unos insights, pero no necesariamente son la verdad absoluta. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, líneas de proceso donde el valor fue incluido con ceros de más, poniéndole centavos, por ejemplo. Centavos que no se usan, pero a veces la gente termina poniéndole por hábito y termina entonces incrementando el valor y pasando de cientos de millones de pesos a miles de millones de pesos. O donde se carga información y se pone un dato y quizás se pone la cédula del representante legal en el campo del valor. Y entonces empezamos a tener distorsiones y en este paso es donde tenemos que identificarlas y eliminar la información que no queramos. Adicionalmente, piensen que ustedes descargaron una información, pero puede que haya ahí procesos que no son relevantes para ustedes. Definieron, por ejemplo, que insumos odontológicos era importante, pero resulta que al descargarlo descargó también la contratación de odontólogos. En ese caso ustedes deben poder identificar esas líneas que no son relevantes para ustedes y eliminarlas de la información para asegurar que esa información está limpia y tiene la calidad necesaria para el siguiente paso que es uno de los más importantes y es definir las preguntas de negocio. aquí es entender qué es lo que necesitamos resolver para poder corregir o poder dirigir nuestra estrategia de ventas al sector público. De ahí ya viene remangarse y ponerse a la tarea de mapear qué información necesito para resolver esas preguntas y analizarla y sacar conclusiones. Miremos esto entonces en la realidad cómo se ve. y para esto voy a tomar un ejemplo real de un diagnóstico del mercado público colombiano que se hizo para una empresa en Colombia. Aquí importante al inicio tener claro cuál es la visión que tienen los compradores y cuál es la visión que tiene la empresa. Miren ustedes que si ven la visión de la empresa ellos tenían dos líneas de negocio muy claramente definidas y a su vez dentro de estas líneas de negocio tenían el portafolio claramente segmentado. Sin embargo cuando vamos a ver la visión de los compradores ellos no compran por línea de negocio necesariamente o no compran por el segmento de los productos sino que hacen bolsas. Lo que identificamos es que la visión de los compradores para este caso en particular hablaba de adquisición de insumos médico-quirúrgicos por un lado y adquisición de insumos odontológicos por otro lado. Y estos son los elementos que adquirían dentro de estas dos grandes subcategorías. El primer paso entonces que hablábamos es el alcance y la descarga de información. Para esto tenemos que identificar de todas estas datos que tenemos esa base de datos gigante cómo vamos a hacer para sacar las líneas que nos interesa. y aquí la recomendación es focalizarse en el objeto del contrato. ¿Por qué no en los bienes en los códigos de bienes y servicios de Naciones Unidas? Es porque a veces como armamos bolsas al momento de comprar los compradores o las personas encargadas de registrar la información en las plataformas o no ponen el número de bienes y servicios de Naciones Unidas indicado o solamente ponen un número de muchos que están incluidos en esa bolsa. Eso hace que a veces la identificación de la información no sea tan exacta como queremos entonces es mejor centrarse en los objetos del contrato y para eso vamos a identificar unas palabras clave. En el caso de bienes y servicios perdón en el caso de insumos médicos tenemos dispositivos médicos insumos médicos quirúrgicos insumos médicos equipos médicos o material médico quirúrgico. Lo que nos dimos cuenta es que esas palabras se repiten típicamente en los objetos de los contratos de compras que tienen que ver con estas categorías. Lo mismo para la segunda línea de negocio donde hablamos de insumos para odontología insumos odontológicos o odontología o material odontológico. Con estas palabras clave van a poder ustedes cerrar el universo y sacar la información un poco más detallada o más más relevante para el ejercicio que van a hacer a continuación. ¿Ok? No está de más hacer el ejercicio de bienes y servicios de Naciones Unidas. Aquí lo que identificamos era que todos los equipos que adquiría o que vendía perdón esta empresa estaban en el segmento 42 en un grupo de familias amplio de este segmento con muchas clases y muchos productos. Eso nos permitía entonces concentrarnos en ciertos segmentos y familias para poder llegar a insights distintos o procesar esta información de otra manera. Y así es como ustedes van a poder descargar la información relevante. Cuando ustedes están acá retomando donde quedamos anteriormente van a ver que arriba a la derecha tienen muchos botones. Tienen un botón que dice más vistas otro que dice filtrar otro que dice visualizar exportar y en filtrar perdón van a poder identificar o van a poder definir distintos filtros. En este caso lo que vamos a hacer es escoger el campo un segundo escoger el campo y poner detalle 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 del objeto a contratar este que ustedes ven aquí arriba es el campo sobre el cual va a aplicarse el filtro. Le vamos a poner lo que queremos que busque. Podemos poner una coincidencia exacta podemos poner que inicie con una línea de texto podemos poner un contiene que es el más útil de todos para mí y ahí ponemos distintas palabras clave. Miren ustedes que la plataforma no distingue o distingue más bien si tiene tilde o no tiene tilde entonces aquí clave que cuando ustedes pongan esta información o pongan los identificadores tengan en cuenta eso. Pueden hacerlo de dos maneras pueden poner las palabras con tilde y sin tilde o pueden reemplazar la letra que tiene tilde por un asterisco y así el sistema sabrá que cualquier carácter que esté ahí es válido y lo pueden creer. Adicionalmente ustedes tienen abajo un piñón que les permite configurar la manera como quieren ustedes que estos filtros sean aplicados. Pueden seleccionar un filtro o seleccionar varios filtros y pueden hacer que coincida cualquier condición o que todas las condiciones coincidan. Aquí como queríamos tener todos los procesos o todos los contratos que tuvieran que ver con dispositivos médicos o material médico quirúrgico o insumos médicos le pusimos a hacer coincidir cualquier selección. Y pueden aplicar más de un filtro sobre más de un campo. Entonces por ejemplo aquí pueden aplicar un filtro distinto sobre el mismo campo. El campo es el objeto a contratar donde aplicamos los anteriores pero adicionalmente vamos a poner un filtro para que me quite todos los contratos que tienen que ver con prestación de servicios porque a mí no me interesa proveer servicios o no soy una persona que provea servicios que tenga que ver con mantenimiento de insumos médicos sino que me interesa la venta del material y por eso quiero sacarlos. Abajo a la derecha van a ver ustedes que les dice cuántos registros hay. Utilizando estos filtros sobre la base de datos SECOP 1 de 2019 me arroja 1994 contratos a nivel nacional que tienen que ver con material médico quirúrgico insumos médicos o equipos médicos. Una vez ustedes ya tienen esto más cerrado aquí ya no son 9 millones de filas sino 1994 es algo que podemos manejar pueden ir al menú que está arriba y ya no escoger filtrar perdón sino exportar y en exportar le dan descargar y al descargar pueden descargar como CSV esto es un archivo que Excel puede operar simplemente le dan el click al enlace y el descarga el archivo y es un Excel que vamos a empezar a procesar para poder llegar a conclusiones listo ahí con eso terminamos el alcance general y la descarga de información ahora tenemos que hacer una depuración y normalizar la información y con eso me refiero a limpiar la información y la depuración aquí que vamos a hacer vamos a identificar qué contratos se nos pasaron del filtro inicial y de pronto nos están dañando la data en el sentido de que nos está agregando información que no es relevante entonces para esto particular atención en el objeto del contrato donde me señala si es o no de la categoría que me interesa y los montos del contrato donde podemos ver como les decía errores porque le pusieron ceros de más y para esto vamos a ver las colas vamos a ver los contratos más costosos y los contratos menos costosos para ver si tenemos que arreglar algún dígito de ahí para tener el valor correcto y después viene la normalización que esta parte no debería tener que hacerse pero infortunadamente sucede y es que todos los todos los datos de un campo se lean igual entonces por ejemplo los formatos de fechas si el formato de fecha uno está día mes año y otro está mes año día puede haber errores cuando yo trate de mapear en qué momento del año están comprando las entidades entonces hay que arreglar eso la moneda a veces la moneda el campo por algún motivo cuando se descarga puede que esté en texto y no estén sumando los valores hay que asegurarse que está en un formato de número para que pueda sumar y tener totales el formato del NIT si les interesa también es el identificador de una persona jurídica en Colombia también si quieren por ejemplo explorar la competencia y mirar por NIT porque a veces los nombres de los proveedores cambian como también está ahí asegurarse que todos los proveedores se llaman igual que tienen el mismo NIT y de esa manera poder entender el mercado y quién está participando esto es el trabajo de manipular la información y alistarla para el siguiente paso que son las preguntas de negocio y estas son las preguntas que podemos resolver no son las únicas pero son preguntas que podemos resolver desde el análisis de la demanda entendiendo bien en el mercado público colombiano cómo compran podemos preguntarnos cuál es el tamaño del mercado podemos preguntarnos qué tipos de clientes hay quiénes son esos tipos o grupos de entidades públicas que me interesa abordar porque compran mi categoría dónde están estos clientes están en Bogotá están en las ciudades principales están regados en el país están en la costa dónde debo yo centrar mis esfuerzos comerciales todo está ahí cómo seleccionan al proveedor podemos entender qué modalidad de selección utiliza y qué criterios considera la entidad importantes al momento de seleccionar y adjudicar un contrato podemos entender cuál es ese top de compradores para poder priorizar mi esfuerzo comercial y saber a dónde tengo que ir porque son los que mayor volumen tienen o porque son compradores que por su manera de comprar me permiten entrar en cualquier momento del año y lograr una venta y de pronto meterme dentro de su compra rutinaria en qué momento del año compran para poder planear esa compra y a cómo compran mis productos quiénes son los principales proveedores desde el lado de la oferta porque podemos entender la competencia podemos entender contra quién nos estamos enfrentando qué participación de mercado tienen mis proveedores en el sector público también lo podemos entender para saber quiénes son los fuertes o quién no o de pronto no quién es la competencia sino quién sería el mejor aliado para poder entrar a explorar un mercado dónde están vendiendo mis productos esos distribuidores y qué margen tienen mis distribuidores si el día de mañana yo tuviera una red de distribuidores acá en Colombia o tuviera una alianza con un distribuidor también podría saber qué margen están teniendo y cada una de estas preguntas les voy a mostrar cómo se resolvió en el caso práctico miremos para el análisis de la demanda para resolver todas estas preguntas solamente necesitamos seis campos necesitamos saber el objeto del contrato quién lo compró en dónde estaba esa entidad o dónde esperaba recibir el producto qué modalidad de selección utilizó el valor del contrato con las adiciones que se hicieron en el año y la fecha de firma y para el análisis de oferta para resolver las cuatro preguntas solamente necesitamos cinco campos el nombre del proveedor el NID del proveedor el valor del contrato el departamento y el objeto del contrato miremos cómo se ve en la práctica entrando en el análisis de demanda la primera pregunta que nos hicimos en ese momento fue cuál es el tamaño del mercado a partir de la información del SECOP podemos determinar cuáles son los valores transados para los insumos médico quirúrgicos y los insumos odontológicos en 2017 y 2018 llegando a conclusiones de este tipo el mercado es un mercado todavía en expansión es un mercado donde año a año está creciendo y las entidades están comprando más insumos y más insumos médico quirúrgicos y odontológicos en ambos casos se ve eso el número de contratos al menos publicados crece y podemos identificar un mercado potencial para la empresa entonces tenemos en este caso un valor contratado de 10.900 millones de pesos rápidamente permítanme yo o si alguno de ustedes puede hacerme el favor de mirar esto en pesos argentinos para poder darles un alcance más o menos de insumos médicos e insumos odontológicos cuánto reportan el mercado pero entonces estamos hablando de que insumos odontológicos son 30.000 millones de pesos e insumos médico quirúrgicos 180.000 millones de pesos con 10.000 contratos en 2018 para insumos médico quirúrgicos y 1.300 contratos para insumos odontológicos después podemos entrar a mirar el tipo de clientes que hay quién compra insumos médico quirúrgicos y quién compra insumos odontológicos en el mercado colombiano entonces identificamos estos cinco grandes grupos hospitales donde tenemos 291 entidades para insumos médico quirúrgicos y 255 entidades para insumos odontológicos redes de salud las redes de salud son básicamente agrupaciones de hospitales en ciudades grandes como puede ser Cali o como puede ser Bogotá que se han organizado para comprar en conjunto aprovechando la agregación de demanda y las sinergias de hacer esta compra con ellos entonces se ven como un grupo aparte especial de los hospitales y tienen un porcentaje interesante de participación en la compra están las fuerzas militares y la policía donde tenemos 39 entidades distintas que conforman estas fuerzas gobernaciones que en este caso son cuatro las que están comprando insumos de salud directamente y universidades que también requieren de estos insumos ¿vale? entonces con esto ya el mercado empieza a aclararse un poco y podemos tener más certeza de hacia dónde tenemos que dirigir la mirada ahora cuando vemos en el país donde se compran podemos hacer mapas de este estilo donde miramos por departamento cuáles son los más los que más aportan a la participación total y vemos que están los que típicamente esperaríamos que estuviera Antioquia donde la capital es Medellín Bogotá donde está Bogotá solamente no está Cundinamarca aquí vemos Bogotá en el centro del país esta línea delgadita Cundinamarca que es el departamento donde está es más grande Santander que está en la frontera con Venezuela el Valle que está en la otra esquina en la frontera con el Pacífico y el resto de los departamentos entonces aquí de una manera muy rápida tenemos un mapa de calor que nos muestra las zonas del país donde más se compran estas categorías lo mismo por un lado para insumos médicos quirúrgicos lo mismo se puede hacer para insumos odontológicos después nos preguntamos cómo seleccionan al proveedor estas entidades para ellos qué es importante al momento de seleccionar y vemos que como les decía anteriormente la gran mayoría utiliza una modalidad de contratación que se llama régimen especial o que no se llama es un régimen especial es decir no es la misma norma que a la que están sujetas el resto de entidades públicas esto porque si nos ajustáramos a la normativa en temas de salud para poder atender de manera ágil y rápida y poder seleccionar a cierto tipo de proveedores y cierto tipo de insumos necesitamos otros procedimientos y ese es el régimen especial entonces lo que ustedes van a tener que entrar a entender el día de mañana es cómo compra cada una de estas entidades que tienen ese régimen especial porque cada uno lo adopta como mejor le parezca esa información está disponible en los manuales de contratación de las páginas web de las entidades entonces ustedes pueden entrar ahí y mirar si el régimen especial tiene procesos competitivos y no competitivos si se conforman listas cortas o no o si las compras directas se pueden hacer y en qué momentos o bajo qué condiciones se pueden hacer está la licitación pública que ya es un procedimiento reglado es un procedimiento donde se valora tanto lo técnico como el precio no solamente precio lo que gana entonces yo puedo tener algo que es más costoso pero me entrega un mayor beneficio la subasta inversa si es la subasta donde yo defino por ítems o por lotes y voy ofreciendo al mejor postor el lote o el grupo de lotes el que me ofrezca el mayor beneficio económico la contratación directa donde ya aplican distintos mecanismos internos de toma de decisión de las entidades y se selecciona al proveedor típicamente la contratación directa aquí se da porque solamente hay un proveedor que puede atender la necesidad bien sea porque ya tengo una marca de un producto y solamente hay un proveedor en el mercado que me puede brindar esos insumos o porque requiere un insumo muy especial y solamente este proveedor está disponible para poder atender esa necesidad menor cuantía y mínima cuantía ya tienen que ver con los valores de la compra son compras muy pequeñas y tienen que ver con el en relación al presupuesto de la entidad no son muy comunes si ustedes ven son solamente el 5% de todas las compras y típicamente van también a seleccionarse solamente por precio entonces en menor cuantía y mínima cuantía se selecciona el más barato al igual que en subasta inversa buenas noticias aquí es que el régimen especial da muchas oportunidades para entrar en el mercado porque las compras ya vamos a ver tienden a ser más desagregadas en el tiempo y eso le da la oportunidad a las empresas de entrar a posicionar su producto y también hay un riesgo grande de que alguien más entre y me desbanque en este tipo de contrataciones creo que ya pasé por acá pero les quedan los tiempos en el régimen especial podemos tener procesos si no es competitivo muy rápidos porque es una negociación rápida y se firma el contrato o si es competitivo entre 6 y 90 días dependiendo de la agilidad de la entidad una licitación pública típicamente tarda entre 60 y 120 días en desarrollarse la subasta inversa es más corta las contrataciones directas y en menor cuantía son más rápidas aún aquí lo importante que a ustedes les quede es que si ustedes identifican que hay una entidad que compra utilizando licitaciones públicas o subastas inversas van a tener el chance de prepararlo y van a tener unos días de trabajo intenso para poder seguir todo el proceso de compra cuando es un régimen especial las cosas no son tan cuadriculadas las entidades tienen unos sistemas y unos mecanismos distintos para agilizar las comunicaciones por ejemplo o presentar las ofertas así que va a ser un ejercicio comercial mucho más ágil ¿cuál es el top de compradores? también lo podemos sacar en 2017 y 2018 en insumos médico-quirúrgicos tenemos estos hospitales hay otras 472 entidades para tener el 100% pero si nos concentramos en el top 10 tenemos el 40% de todo el gasto ahí están los principales países públicos del país lo mismo para insumos odontológicos donde tenemos hospitales las subredes donde les decía yo que son agrupaciones de hospitales en el caso de Bogotá hay 4 subredes y otros hospitales en distintas zonas del país este último donde dice sanidad dispensario médico de suroccidente es un dispensario médico seguramente de las fuerzas militares también podemos preguntarnos en qué momento del año compra y podemos hacer mapeos de este estilo para poder entender las entidades en qué momento del año están ejecutando su gasto si ustedes ven hay unas compras importantes a principios del 2017 o en el primer trimestre del 2017 finalizando año también vuelve a haber un pico y en el 2018 tenemos algo similar y esto es por la dinámica del flujo de recursos de las entidades públicas o de las entidades de salud donde no necesariamente reciben todos los recursos inicialmente al principio del año sino que reciben unos recursos al principio del año con eso alcanzan a comprar algo que les alcanza para vivir durante 6 8 meses y nuevamente tienen que desarrollar un proceso cuando distintos mecanismos de recaudo territorial operan y finalmente les entregan los recursos para poder operar esta es una vista agregada de todas las entidades que compran pero ustedes podrían seleccionar distintas entidades o concentrarse en una sola entidad y publicar y proyectar una gráfica de este estilo y eso les permitirá a ustedes identificar si la entidad compra una o dos veces en el año o si compra muchas veces en el año muy poquito ¿vale? y eso entonces implica que ustedes o tienen que prepararse para presentar dos grandes ofertas en el año o tienen que buscar que una persona entre allá y se presente todos los días a la oficina de esta persona y tenga claro en qué semana van a comprar algún producto y pueda empujar la venta lo mismo en insumos odontológicos donde tenemos compras grandes a principio del año en 2017 y 2018 y algunas varianzas a lo largo pero compras muy muy grandes sobre todo arrancando las vigencias esa es la información que está en las tablas que les mostramos en datos abiertos pero hay información adicional en los contratos que se firman y uno si uno saca esa información y se pone a mirarla en detalle puede llegar a este tipo de insights donde vemos que el producto uno el mismo producto en tres entidades se compra de manera muy distinta e incluso uno podría pensar que aquí hay más cosas andando porque miren que la policía nacional cumple tres unidades de este producto cada una a 268 mil pesos Ecopetrol que es la empresa de petróleo de Colombia la más grande del país compra tres unidades de este producto a 140 mil pesos entonces compra lo mismo pero lo está comprando a la mitad de precio y este la S Santa Sofía es un hospital seguramente es muy grande compra los mismos cuatro un poco más pero se los dejan a 35 mil pesos entonces aquí ustedes pueden ver rápidamente que la policía parecería ser un muy buen cliente miren que está comprando carísimo uno esperaría que esas cosas no pasaran que las entidades públicas pudieran monitorear eso pero ustedes van a ver que hay entidades donde la negociación es mucho más fuerte hay entidades que son mucho más laxas en las negociaciones lo mismo pasa con el segundo producto donde podemos ver diferencias amplias y lo mismo en el producto tres donde hay grandes diferencias miren ustedes que la policía lo mismo que acá y lo mismo que acá compra una unidad a un millón cuatrocientos mil pesos mientras el hospital de Caldas compra esa misma unidad casi 500 mil pesos casi un tercio de valor menos y esta subred hace una buena tarea parecería agregando demanda o comprando embulto para lograr unos valores mucho más ventajosos eso desde el lado de la demanda desde que se necesita y como lo está adquiriendo hoy en día el estado ahora miremos del otro lado quien está atendiendo esa demanda y para eso podemos sacar gráficas de este estilo donde miramos quienes son los principales jugadores yo ahí tuve que eliminar esta información pero es información que finalmente ustedes podrían tomar donde les indica quienes son los proveedores más relevantes del mercado y esto pensando en que el día de mañana yo pueda asociarme con ellos para poder posicionar mi producto y venderlo al estado o monitorear quién es la competencia y después poder entrar a ver ellos qué es lo que están haciendo para poder tener este nivel de ventas tan importante se puede hacer por categoría en este caso está para la línea de negocio 1 aquí estaba para la línea de negocio 2 donde tenemos más proveedores en ese top y en este caso esta empresa quería ver dentro de sus distribuidores tenía una red de distribuidores amplia cómo estaba su participación en el mercado entonces rápidamente podíamos ver esos distribuidores dónde estaban ubicados cuántos contratos habían firmado con el sector público y las ventas que se habían hecho para cada una de las líneas de negocio después podríamos hacer una comparación entre las ventas que se hicieron del producto y las ventas y las compras totales que se hicieron de ese producto entonces es la demanda de productos versus la venta de esta empresa en departamentos a la izquierda en azul está el mapa de calor que habíamos visto antes que es dónde compra en el mapa de la derecha tenemos el dónde venden entonces miren ustedes que tiene algún sentido en que Antioquia y Valle del Cauca que son estos dos también estén oscuros acá es decir estoy atendiendo las ventas donde está la demanda pero hay otras zonas oscuras del país quizás en la en la región occidental oriental perdón donde no está acá oscuro acá hay una oportunidad grande porque la demanda parecería que no está siendo atendida podemos ver también dónde hay más competencia entonces miren ustedes que hay ciertas zonas sobre todo acá abajo donde hay está menos poblado acá la población urbana y rural es mucho más baja que en la zona centro del país y por toda la cordillera y en la costa atlántica acá hay más competencia porque hay menos proveedores con hay menos competencia perdón porque hay más proveedores con más participación de mercado en cambio en estas otras zonas del país en la zona centro tenemos muchos proveedores con muy poquita participación del mercado la competencia en estas zonas es más fuerte sobre todo en insumos médico-quirúrgicos que en insumos odontológicos y yo también podría entender qué margen tienen mis distribuidores porque desde este lado del proveedor tendríamos claro cuál es el valor de selling yo a cuánto le estoy vendiendo a mi proveedor y de la información de datos abiertos podemos tener claro el sellout en cuánto le vendió este proveedor al cliente final los proveedores no están obligados a suministrar esta información yo no puedo obligarles a definir un precio de venta establecido y muchas veces esta información no se comparte y no hay visibilidad en toda la cadena de cuáles son estos valores que se están agregando con la información de datos abiertos yo puedo tener insights y puedo mirar que por ejemplo estoy dando descuentos a distribuidores y finalmente esos distribuidores están haciendo las ventas muy por encima de los valores del selling y podría tener un control entonces de hasta dónde realmente necesitan estos descuentos mis distribuidores tenemos markups por ejemplo del 128% o del 68% tenemos otros distribuidores que son manejan otra manera de operar entonces tienen un markup estándar para todo lo que dan entonces el valor que le daba el proveedor simplemente le sumaban el 14% y se lo pasaban al cliente con esto podemos entonces tomar distintas decisiones y nos lleva a las siguientes conclusiones porque todo esto lo hacemos más que para tener unas gráficas bonitas para poder llegar a tomar decisiones de cómo reorientar mi negocio y por ejemplo podemos llegar a conclusiones de este tipo miren hay que actualizar las cuentas clave ustedes están enfocando en un portafolio de clientes pero hay unos clientes importantes que se pueden estar quedando por fuera hay que incluir y hay que actualizar esas cuentas pueden programar las ventas muchas veces las ventas son muy reactivas y nos enteramos sobre el tiempo que hay una entidad que está comprando algo si pudiera programar esas ventas y entender cómo es la dinámica año tras año de estas compras muy seguramente me puedo organizar mejor si entiendo cómo compran también puedo tener unos planes distintos para influenciar la compra y cuando hablar de la influencia en la compra me refiero a que ustedes puedan tocar las puertas de los hospitales de los encargados de las listas de insumos y las listas de medicamentos que normalmente están abiertos a conocer el mercado para poder entrar a ofrecerles los equipos o ofrecerles las ambulancias o ofrecer lo que necesiten pero poder saber en qué momento del año tienen que influir en estas personas para que los tengan en cuenta al momento de elaborar los términos o de invitarlos a que participen en los procesos de compra por último está el explotar la centralización y eso es algo que veíamos sobre todo en las redes integradas de los servicios de salud o en las fuerzas militares donde tienden a agregar demanda y donde yo puedo contactar a una sola entidad y con ese contacto puedo venderle a más entidades desde el lado de la oferta puede que me replantee la reconfiguración de canales de venta puede que yo redefina quiénes son los distribuidores que quiero que hagan parte de mi red de distribuidores de ahí a que yo tenga que empezar estoy enfocando en la manera regional adecuada es decir si tengo un enfoque regional adecuado para llegar al mercado si mi fuerza de ventas está adecuadamente distribuida en territorio y si estoy dedicando el esfuerzo necesario a cada una de estas regiones del país para poder maximizar las ventas el monitoreo proactivo de oportunidades va de la mano de la programación de ventas y los incentivos para canales donde era importante en este caso tener claro qué incentivos le podíamos ofrecer a los distribuidores para que más que ser reactivos o buscar su mayor margen en una venta puntual pudieran trabajar de la mano con la empresa y poder definir una estrategia de ventas con unos incentivos que los llevaran a no solamente a marginar más ellos sino a la empresa productora vender más eso para terminar y creo que con esto he hablado muchísimo y quisiera escucharlos a ustedes de ver esto cómo les parece y qué otras preguntas tienen al respecto a ver aquí quedaron algunas preguntas no sé si análisis sobre las cantidades adjudicadas al cierre de los contratos es factible validar las cantidades que realmente se adjudicaron pregunta Luis Orozco vale Luis bien es una muy buena pregunta entonces lo que vas a tener es solamente la información de la venta puntual inicial si en el camino hubo alguna modificación en el sentido de se tenían planadas 10 unidades de esta y 20 de esta y después se hizo un cambio eso no se va a ver en estos sistemas aún esperaría uno que con el correr del tiempo en el SECOP2 empiecen a cargar ese tipo de información de seguimiento en este momento no infortunadamente no es así no no si alguna más tiene alguna otra pregunta quedaron claras las anteriores hola María Elena buenos días cómo están muy bien Julio te comento un poquito mi nombre es María yo trabajo en una empresa que se llama Silmac nos dedicamos a lo que es fabricación y comercialización de productos biomédicos dentro de estos productos tenemos catéteres sondas de alimentación y una gran cartera de productos nosotros actualmente estamos buscando incursionar en lo que es el mercado colombiano por eso es que me interesa mucho tu charla y me gustó mucho todo el contenido y mi consulta está apuntada a lo siguiente toda la información de lo que es demanda de las diferentes instituciones de Colombia está centralizado en Colombia compras o existen otras plataformas de las cuales se pueda sacar información de precio y demanda o sea ¿es todo de acceso público o podemos obtener información diferente con alguna plataforma privada? Toda esta información es de acceso público las tres plataformas que repasamos y sobre todo en tu caso María Elena Secop 1 y Secop 2 que son las que nos interesan porque es donde se transan los insumos médicos son las que hay ¿vale? no hay más toda la información debería estar ahí cargada porque por ley todo el gasto que sea de recursos públicos debería quedar registrado en estas plataformas ahora hay una brecha entre la realidad y el deber ser ¿no? ahí esperaríamos que la gran mayoría de información esté cargada habrá información o habrá compras que a veces no quede ahí bien bárbaro me sirve muchísimo tu comentario porque bueno mi idea es ahora empezar a explorar toda esta información que vos nos dejaste y ver qué es lo que podemos sacar de esta plataforma y por ahí no perdernos buscando en otras que quizás no vamos a encontrar la información que se necesita vale hay información adicional sobre medicamentos no sé si sobre insumos médico quirúrgicos si quieres apreciaría que me escribieras un correo y yo quedo con la tarea de ese punto vale dale 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 te mando un correo entonces muchas gracias perfecto acá en el chat no vemos más preguntas creo que la información fue muy clara Julio no solo se puede ver datos a nivel agregado sino también información específica sobre proveedores y poder analizar tanto la competencia como la posibilidad de tener aliados la información se publica una vez que finaliza el año o a medida que avanza el año que estamos cursando también se va incorporando esa información si la información se va agregando día a día entonces hay cortes no estoy seguro si es a medianoche pero día a día se carga esto entonces la información que ustedes revisen va a tener 24 horas de retraso vale no siendo más no sé si analizamos Julio a lo mejor como últimos tips que nos dieras por ejemplo para este año también nota por ejemplo que hay un periodo que es importante también que es de mayo a octubre es decir un poco los tips nosotros ya como agencia de promoción de exportaciones y con todo el detalle que tú nos has brindado un poco tenemos como para que las empresas exploren que se registren la importancia o no de un contacto allí un distribuidor apuntar que a lo mejor pueden tener alguna oportunidad en este año que nos sugieres como breves tips de resorte bien tips muy breves si van a venderle al estado colombiano lo van a hacer a través de ese COP2 entonces sí o sí tienen que registrarse en la plataforma del SECOP2 ¿vale? es mejor hacerlo ya no esperar al momento en que identifiquen una oportunidad no tiene costo entonces de esa manera ya pueden estar preparados para presentar una oferta adicionalmente la plataforma les permitirá enterarse cuando entidades abran procesos de contratación para los bienes y servicios que ustedes venden entonces digamos que tiene ese valor agregado de identificar oportunidades no es la mejor opción limitarse a eso porque va a ser muy reactivo ¿no? me voy a enterar solamente cuando ya las cosas se abrieron yo debería hacer un ejercicio más analítico en el sentido de poder determinar esta demanda cómo se está dando y poder influir en ella y ese fue el foco de esta sesión para eso entonces tener en cuenta que el gasto en el país el gasto público típicamente se maneja por vigencias anuales ¿no? entonces tenemos gasto de enero a diciembre los presupuestos se definen a mediados de año se aprueban a final de año para ejecución del año siguiente entonces si ustedes quieren arrancar un proyecto grande o tienen por ejemplo venden cosas costosas que requieren de una provisión especial en los presupuestos tengan en cuenta que el trabajo se tiene que hacer desde el año anterior en el año importante también tener en cuenta lo que mencionábamos sobre las dinámicas de que al ser anual yo lo que hago es comprar seguramente a principio del año el primer trimestre de ahí voy gastando lo que ese contrato me da y si no me alcanza para el año o si me sobran recursos al final del año voy a comprar otra vez en otra oleada o en otra otro tiempo otro periodo al final ¿vale? clave entender cuál es cómo es esa manera de comprar poder entender si yo tengo que presentar ofertas grandes en el año y prepararlas ¿no? o si me conviene más tener a alguien allá en terreno que se haga el amigo de las personas y que pueda entrar allá y que pueda mostrar el portafolio y asegurarse que el día de mañana dentro de los términos de referencia están incluidas las características de los bienes y servicios que ofrece bien acá tenemos otra pregunta en el chat de Florencia Antoniassi que consulta si ves Julio oportunidades en el ámbito tecnológico y de IT en el ámbito de la salud Florencia si querés esplayarte te dejo que hables sí hola qué tal buenos días a todos la escribí para no olvidarme Julio en realidad yo estoy en representación de una empresa de desarrollo de software cordobesa estamos muy en contacto con la agencia ProCórdoba y por ahí lo que me interesa saber y lo que no exploremos demasiado por lo menos en la organización donde yo trabajo es ¿en qué medida se puede ayudar desde el desarrollo tecnológico o algo relacionado al mundo IT digamos en el ámbito de la salud por ahí tienes algún dato un tip o me decís no no hay demasiada demanda o sí la verdad que desconozco Desconozco puntualmente la demanda actual pero te puedo dar tips de cómo saber dónde puede estar el espacio pues lo primero que yo me preguntaría es el ministerio de salud en este gobierno qué visión tiene sobre la automatización o la aplicación de tecnologías en el sector bien y eso te da una línea gruesa del estado hacia dónde quiere mover este tema eso lo encuentras en el plan nacional de desarrollo si buscas plan nacional de desarrollo 2018-2022 lo puedes buscar y mirar si hay algo lo otro es sí en el estado digamos y en este último gobierno y creo que en línea con lo que está pasando a nivel mundial los cambios tecnológicos se nos vienen y la necesidad de una transformación digital es clave me parecería muy raro que el sector salud se quede atrás así que yo creo que aquí lo que hay que hacer es llamar llamar a las entidades llamar a los hospitales buscar quiénes son los encargados y preguntar no veo otro cambio lo que sí puedes hacer es identificar quiénes son esos hospitales importantes en el país que puede que tengan recursos para invertirle para eso podrías mirar por ejemplo la inversión en TI de hospitales en los últimos dos o tres años y eso te da un sentido de para ellos para qué hospitales es importante eso y de pronto ya están en un proyecto o en un programa grande de temas de transformación donde ustedes puedan entrar esto así pues por eso Sí, sí Sí, sí gracias gracias Julio Hola a todos soy Alejandra bueno más que nada Julio agradecerte por la presentación súper clara yo trabajo para Leistun la empresa cordobesa que fabrica ventiladores les agradezco también a la agencia de ProCórdoba nosotros estamos en Miami hace dos años tratando de contribuir para lo que es el comercio exterior de Latinoamérica y bueno por eso nos llevó la participación a esta reunión que la verdad súper interesante y bueno tengo que salir de la reunión porque tengo otra conferencia pero bueno no quería salir así nada más quería agradecerles a todos Muchas gracias Alejandra Con mucho gusto Alejandra y antes de que te vayas solamente cierro con esto para los proveedores que tengan productos que puedan atender o orientados a la atención de la emergencia o la pandemia La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres lo voy a escribir acá porque es un nombre largo La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres simplemente lo pueden poner en Google está consolidando una base de proveedores que puedan suministrar ciertos bienes y servicios para atender la pandemia La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es una unidad que su nombre lo dice está constituida y tiene unos fondos especiales para atender estos desastres al tener estos fondos especiales tiene unos mecanismos especiales de compra y a través de este se está centralizando la compra de muchos insumos que después son distribuidos a todos los hospitales del país si ustedes me dan dos minutos Alejandra si te tienes que ir sé que alguien más te puede dar el dato pero les voy a entregar el enlace directo para que ustedes no tengan que enredarse con eso ahí está Julio tenemos una pregunta más ya lo habíamos abordado el tema de los códigos de ONU pregunta Fabián de la empresa Dermacor donde se puede encontrar este link para consultar los códigos de ONU por supuesto si me dan un instante también ahí está el enlace para el clasificador muchas gracias con muchísimo gusto hay alguna otra pregunta que quisieran realizar igual quedo a su disposición tienen mis datos de contacto voy a dejar nuevamente mi correo acá si tienen alguna pregunta a futuro y les puedo ayudar con muchísimo gusto bueno Julio la verdad que te agradecemos mucho por la presentación muy detallada muy profunda nosotros compartimos con las empresas la presentación de la primera parte y lo mismo vamos a hacer con esta segunda parte como para que puedan volver a repasar esta información que la verdad ha sido muy nutrida y muy detallada lo cual te agradecemos a las empresas también debemos agradecerle mucho la participación sabiendo también de que seguimos esto no es una simple capacitación que hemos realizado sino que forma parte de un proceso de capacitación en el tema de compra pública donde tenemos como mercado de Colombia como uno de los puntos más referentes geográficos y también por supuesto desde el sector salud como uno de las áreas en las cuales estamos trabajando principalmente el tema de compra pública Julio dejarte también los saludos de Roberto Rosotto gerente general de la agencia Pro Córdoba que estuvo participando o se ingresó un poquito después por eso diríamos allí no hice la presentación al principio y se fue hace un ratito por cuestiones diríamos de agenda más bien familiares de cuidar niños de cuidar los niños que es lindo también por allí también decirlo de que en estos momentos hay que estar repartiéndose no únicamente con el trabajo sino que también con todos los temas familiares así que ese ha sido diríamos el motivo de lo de Roberto pero de dejarte los saludos para las personas que no estuvieron participando en la primera reunión y o si no también como para reforzarlo Julio para nosotros es una persona muy conocida porque fue una de los funcionarios de justamente diríamos de Colombia compra eficiente que trajimos en su momento a Córdoba para dar un taller de capacitación y bueno transcurrido unos cuantos años también cuando estamos enfocándonos en Colombia por eso también pensamos en Julio para estas capacitaciones que iban a ser presenciales pero la situación nos obliga a hacerlo con esta forma virtual y por eso también agradecemos Julio que has acortado mucho esa distancia y ha sido impecable tu presentación actualmente como les habíamos mencionado y también hemos enviado el currículum actualmente Julio se encuentra como consultor abrevando de toda la información y experiencia amplia que tiene en todas estas actividades creo que 12 años aproximadamente que estás con estas actividades así que se nota también y ha trasuntado en tu en tu presentación así que de parte de la agencia Pro Córdoba vamos a seguir también en contacto las empresas también si desean consultarlo a él por algo que haya quedado también en esto que ha dejado muy gentilmente también su dirección Bien acá tenemos una consulta de Belén Olobardi de la empresa Inforest pregunta si este organismo que mencionaste Julio es solamente para productos de salud o también algunos productos que no sean de salud para la pandemia En este momento entiendo que solamente en temas de salud en qué producto puntual querrían o están ustedes transando para poder entender cómo te puedo orientar un poco mejor La empresa Inforest se dedica a la fabricación de equipamiento contra incendios ofrece también algunos productos que tienen que ver con el trauma pero principalmente equipamiento contra incendios poca Sí yo creo que tienes un mercado muchísimo más amplio ahí para para eso Entonces es más existe si ustedes me brindan un segundo y estamos hablando de equipamiento bueno o podemos tener una charla más 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 profunda con esta empresa si así lo quieren porque hay un acuerdo marco de precios que son estas negociaciones que hace Colombia Compra Eficiente en nombre de todas las entidades para temas específicos de incendio Ah ok estamos hablando de incendios forestales aquí quedo con la gran duda de quién es el responsable de atender eso acá en Colombia la unidad nacional de gestión de riesgo de desastres sin duda debe ser los de los primeros en el frente entonces sí ellos ellos seguramente serían un comprador tuyo buenísimo no sé si queda alguna consulta más sino simplemente recordarles a las empresas que vamos a estar enviando la presentación y junto con la presentación una encuesta de satisfacción muy breve nos sirve mucho para seguir mejorando así que agradecemos que la completen y les voy a pedir si pueden poner todos un ratito la imagen el video si sacamos una foto dos segundos porque también me acordé de una cosa la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres es la unidad nacional hay unidades departamentales y hay unidades locales porque finalmente eso se replica a nivel del nacional al territorial vale entonces la unidad nacional de gestión del riesgo es una de muchas y a nivel regional también vale la pena que explores eso perfecto bueno ya estamos poniendo las cámaras perfecto bueno muchísimas gracias a todos por haber participado gracias a todos y bueno con Sofía que siempre contacto de ustedes por el tema de compra pública y con María Lourdes que estamos aquí también aquí en el equipo agradecerles la participación y bueno muy lindo verles también las caras las caras también diríamos y bueno agradeciéndoles entonces por este momento compartido muchas gracias Julio y seguimos en contacto que estén muy bien hasta luego hasta luego que gracias que estén muy bien adiós gracias a todos gracias a todos